Cumplimiento al plan de solución contra el crimen y mediante allanamiento de domicilio en Aldea San Francisco del municipio de San Marcos de Colón, la Policía Nacional logró darle detención a un sujeto por ser presunto responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. El día se dio captura a un señor porque se le encontró un envoltorio con polvo blanco, supuestamente cocaína. Todo el departamento de Choluteca vamos a estar haciendo operaciones, agradecerle al señor ministro y al señor director de la Policía Nacional por asignar a este sector este vehículo que está a espaldar mía, que es de gran importancia para nosotros, para la protección de todos los policías y le vamos a dar uso, esperamos dar buenas capturas, posteriormente tenemos varias gente identificada con órdenes de captura y ya se están buscando. ¿En el caso particular de esta ciudad no será remitido a los juzgados por qué delito? Por tráfico de drogas. Identificó al sospechoso de 62 años de edad de oficio comerciante. Al momento de la intervención se le logró decomisar la evidencia constitutiva del delito, que consiste en una bolsa plástica color blanco contendiendo en su interior 20 gramos de polvo blanco, supuesta cocaína, que estaban listas para su distribución. En ese sentido, será puesto, junto con evidencia constitutiva del delito, ante las autoridades del Ministerio Público para que responda por el delito que se le acusa. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.